Sí, bueno, la valoración yo creo que en primer lugar es como nos ocurrió la semana pasada, como nos pasó en Copa contra Betis, lo primero que le pasa a nuestro equipo es que yo creo que sienten demasiado el respeto que tiene este tipo de escenarios, que para mí en primer lugar, y eso es lo primero que tengo que aprender, pues verme en un lugar donde han estado los más grandes, donde nosotros lo hemos estado mirando con ilusión desde pequeños, pues bueno, yo creo que de tantos jugadores como nosotros, esos primeros instantes nos cuesta entrar en partidos, sobre todo cuando el otro equipo, aparte del nivel que tiene, pone la concentración y la energía que tiene que poner. Yo creo que eso se ha traducido en canastas fáciles que le hemos concedido, yo creo que la falta de energía esa no nos ha permitido jugar nuestro juego, que tiene que ser un juego mucho más físico. Yo creo que si tenemos alguna base para competir el partido, era poner el nivel de físico muy alto, y luego, pues bueno, lo que nos hace un poquito diferente en esta liga, a pesar de estar en ese grupo, yo creo, de gente que lucha por la parte de abajo, no nos ha salido. Luego, poco a poco, yo creo que sí hemos ido encontrándonos en el partido, y bueno, con algunos ajustes hemos logrado estar ahí, pero yo creo que al final las diferencias se muestran, y bueno, por un lado, dar la enhorabuena a Obradoro y desearlo mejor, porque la verdad que es un club que desde el sur, desde Córdoba, donde soy yo, pues yo creo que lo vemos como un referente, y lo vemos como un sitio muy bonito en el que hay una cultura muy chula de baloncesto, en el que nosotros, a nuestro nivel y a nuestra escala, yo creo que nos vemos un poco reflejados. Hace poco estaba hablando con un compañero y me decía, vosotros tenéis que fijaros en los 14 años que ha hecho maravillosos Obradoros en ACB, y que ojalá regresen pronto, pero con equipos muy, muy modestos, que han logrado salvarse año tras año y dan mucha alegría. Y yo creo que eso debe de ser un poco el ejemplo que tenemos que tener nosotros en Morón, a otro nivel, en primera fe. Pero bueno, por un lado eso, desea suerte, y luego dar la enhorabuena también a mi equipo, porque yo creo que de esto se trata. El lema que tengo yo es que entrenar bien cada día, y si entrenamos bien cada día, jugaremos un poquito mejor cada día, y si jugamos un poquito mejor cada día, conseguiremos victorias, y creciéramos como equipo, yo creo que lo hemos cumplido. Las pequeñas victorias no nos van a llegar a nosotros en este tipo de escenarios en el marcador, cuando es difícil que nos lleguen, pero tenemos que ir proponiéndonos pequeñas metas que al final logren construir una plantilla y que nos permita conseguir el objetivo que está por encima de todo, que es mantenernos. Cualquier pregunta que tengáis. Bueno, yo primera pregunta, quería preguntarte por el segundo o cuarto, el Obradoro se secó más, ¿qué le dijiste un poco a tus jugadores para intentar eso, que el Obradoro rebajase y al final saliera el cuarto? Es un poquito que se casase el equipo, que hace un precio de Davison, que tiene jugadores con talento, pero el Ramás y los demás jugadores quedaron bastante... Oye, mucha suerte en tener a Davison. Davison, además, como jugador me parece un espectáculo, o sea, creo que no va a tardar mucho estar en ACB, y además como persona, lo poco que lo he tratado, o sea, disfrutarlo mucho porque es un escándalo. Sí, yo creo que forma parte un poco del baloncesto. Cuando hay dos equipos, al final ellos han hecho un primer cuarto con mucho acierto, han dado tantos ganas con facilidad. Yo creo que en el segundo cuarto, en el momento que hemos entrado nosotros un poco, ha sido... Forma parte del deporte, ¿no? Ellos se pueden ver 10-2 arriba. Bueno, ya hemos creado una distancia, un juego más tranquilo. Nosotros hemos empezado a empujar un poco, y hemos tenido acierto en dos o tres acciones, que han caído a nuestro favor, pues ha sido... Yo creo que la diferencia luego ha sido esa. Creo que ha sido un más dos en el segundo cuarto, un menos tres y un menos dos. Creo que ha sido esa. Y yo creo que ha sido el nivel... Que hemos subido el nivel físico, hemos entrado en partido, y ya hemos podido luchar un poquito más de tú a tú. Y ellos con los 10 puntos que ganaron de ventaja en el primer cuarto, han estado a gusto. Bueno, yo soy Marcos Tellería, de Esencia Deportiva Gallera. Encantado. Enhorabuena, porque a mí el barco existe un nuevo partido. Gracias. Y lo que decías de físico y tal, yo estaba viendo como cargaba y se reboteó con cuatro jugadores, pusisteis en dificultades al obradero, que no estuvo muy tranquilo nunca. Bueno, más que nada, eso, darlo enhorabuena. Y una cosa personal, que le transmitas que hay alguien que se ha acordado de ver a Parejo jugando de cadete aquí dos años seguidos con la selección de Madrid, y jugando en la final contra Cataluña, donde estaba Requi Rubio y tal. Se lo digo ahora. Está también Aguilar, que también está una luz. Sí, Pablo, de Granada, que está ahora... Está en Japón, creo, ¿no? Sí, en Japón. No le va mal. Si sigue allí, no le va mal, seguramente. Que me hace... Que me hace ilusión, sí. Me parece bien. Sí, al final de eso se trata el balón sexto. Yo al final, bueno, yo soy maestro y yo vengo aquí, o sea, a ver, vengo aquí. Yo he dejado este año el cole, porque ya era imposible compatibilizar por la mañana a los niños de primero a sexto de primaria y hasta este nivel, ¿no? Pero yo al final el hecho de venir aquí, conocer a Gonzalo, que ya lo conocí en persona, en un clínico en Palo de la Frontera, en Huelva, estar con él, estar con él, ver que aquí la gente es fantástica, que ya lo sabía, ¿no? Pero que ves que es fantástica. Compartir estos pantos con mi hermano, que está de ayudante conmigo en el cuerpo técnico. Tener un grupo humano tan chulo como Luis Parejo, ¿no? Luis Parejo como si fuera... Es el capitán, pero es que es mucho más que el capitán. Hace cosas... El que recoge la factura, o sea, es que hace cosas que, de verdad, los que podéis disfrutar de este nivel os asombrarían mucho. Por eso nosotros cuando venimos aquí nos sentimos muy privilegiados. Así que, bueno, muchas gracias, porque me hacen falta también... Estos son victorias pequeñas que me hacen falta para el lunes con más ganas de entrenar.